Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello, esta semana está con nosotros Angiolina Galucho, que es economista y experta en globalización. Bienvenida y muchas gracias, Angiolina, por estar de nuevo en Estrategias de Inversión. Gracias, Cristina, por tenerme nuevamente en tu programa. Esta semana va a ser más corta de lo habitual en cuanto a la actividad de los mercados se refieren, por las festividades, Nochebuena, Navidad, pero vamos a estar sobre todo pendientes de cómo cierra el año y también quería hablar sobre todo de lo que nos tuvo el viernes hasta última hora atentos, que fue el cierre de gobierno que finalmente tuvo lugar. Angiolina, ¿esto qué supone para la economía de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo podría durar y por qué se ha llevado a cabo? Este es un problema que se veía venir, porque si bien pasó la primera parte en la Cámara Baja, en la Cámara, que podríamos decirle, de diputados, ellos pasaron, dieron el visto bueno, pero cuando esto pasa ya a la Cámara de Senadores, los senadores lo rechazan. Esto ya se veía venir y entonces trae como consecuencia el cierre de gobierno de las funciones de varias agencias de gobierno, por ejemplo, la seguridad del Estado, por ejemplo, entre otras, y trae como consecuencia de que se paralicen labores y también que estos trabajadores no reciban sus sueldos. Entonces, hay un descontento de parte de la gente que trabaja para el gobierno. Y es un problema bastante serio que no creemos que se pueda solucionar con la construcción de un muro. Porque ese era el punto, el muro en la frontera con México. Lo que llevó a que se cierre las funciones de gobierno. Él está pidiendo que le den el visto bueno para 5 mil millones de dólares para poder construir el muro que bloquearía el ingreso de los inmigrantes ilegales desde México hacia Estados Unidos. ¿Cuál sería la solución a ese muro, Angiolina? Yo estimo que hay otras soluciones, no precisamente construir un muro que no solo demanda miles de millones de dólares y todo un tiempo para construirlo porque la idea es construirlo a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México para evitar que cualquier persona pase. Pienso que la solución sería crear fuentes de trabajo en esos países que las empresas norteamericanas puedan contratar trabajo en diferentes industrias. En la textil, por ejemplo, Honduras y Nicaragua y Guatemala son países que pueden proveer, y ya lo están haciendo, de productos textiles para Estados Unidos. Pero hay otras industrias en alimentos, por ejemplo, que se pueden contratar en esos países para que la gente se quede y pueda seguir teniendo fuentes de ingreso. Por otro lado, la criminalidad, que es muy alta en esos países. Estados Unidos puede también apoyar a los gobiernos de esos países para poder combatir esa criminalidad y la gente pueda quedarse en esos países. Especinar ese dinero del muro para estas cosas, ¿verdad, Yolina? Y sí, y no sería tanto tampoco, sería tal vez mucho menos. Eso definitivamente apoyaría a que se frene la inmigración ilegal, la inmigración ilegal que viene siendo como una especie de estampida de esos países hacia los Estados Unidos. Ahora, nos preguntamos, si le vamos a seguir dando trabajo a otros países, ¿en dónde está lo que dice Donald Trump, America First? Entonces, aquí, esto es America First. Es salvaguardar los intereses de este país mientras mantengamos a esa gente en sus propios países con trabajo y con paz. Yo no creo que afectaría a la economía porque ya estamos contratando a otros países. Entonces, no se está haciendo algo que no se ha hecho antes. También, Yolina, de la semana pasada hay que hablar de los mercados porque tuvieron la peor semana en 10 años, que es lo que está pasando en Wall Street. Parece que van a terminar muy, muy mal el año los mercados en Estados Unidos. Esperemos que pase esta semana, pero realmente la semana pasada ha sido una semana caótica, caótica que realmente no se veía en mucho tiempo. Hemos visto que todos los electivos han bajado, han bajado tremendamente. El Dow Jones, que bajó unos 370 puntos, el S&P 500 fue 1.9%, y el Nasdaq, que realmente eso fue lo que nos llamó mucho más la atención, fue un 2.9%. Entonces, pienso que es un poco la presión que está ejerciendo China, porque como le estamos aplicando los aranceles que van a empezar a funcionar a partir de enero, entonces ellos están tratando de forzar a que eso no se cumpla. Precisamente, Yolina, ¿cómo está la situación con China? Ha dicho el gigante asiático que va a quitar los aranceles del 1 de enero al 31 de marzo a productos estadounidenses, sobre todo a los automóviles. Efectivamente, solo tres meses como para dar una pausa, y ver si se le ablanda tal vez el corazón al presidente Donald Trump, de manera que pueda dar un paso atrás en la decisión de haber aplicado el 25% de aranceles. Es solo una pausa, pero en realidad, realmente China está poniendo toda la presión posible para que Estados Unidos pueda retroceder en esa decisión. ¿Y cómo afecta a otros países? A otros países en realidad no le afecta, más bien los beneficia, porque ciertas empresas que están mirando este problema, que les va a alzar los precios tremendamente, entonces están buscando ya producción en otros países, en países que brinden precios mucho más competitivos, que pueden ser los de Centroamérica, como mencioné antes, o pueden ser los de Sudamérica. Y volviendo a los mercados, lo mal que fueron, también tiene algo que ver la decisión de la Reserva Federal de la semana pasada, subió de nuevo los tipos de interés, están en una horquilla del 2,25 al 2,5%, es la cuarta subida del año y ha dicho Jerome Powell que el próximo año va a haber tres subidas más. No todo el mundo está muy contento, tampoco Donald Trump, Angelina. Y sí, porque esto sucede porque hay ya una limitación de dinero. Los intereses empiezan a subir siempre cuando el dinero es escaso. Y esto produce un poco de inflación y un poco de estancamiento económico, que es lo que nos tiene un poco con el ala entre que nos balanceamos un poco, porque el próximo año puede ser un año que tal vez no sea de progreso constante hacia arriba, pero más bien puede ser o de un estancamiento o un retroceso. Habrán altibajos, pero no creo que esto sea una buena acción. O sea, en tu opinión, ¿no habría que seguir subiendo los tipos de interés el próximo año? ¿Cómo ves que puede afectar a la economía? Eso depende si hay escasez de dinero va a tener que seguir subiendo el interés. Entonces, indiscutiblemente se tiene que manejar de esa forma. No hay otra porque los principios económicos así lo demandan. Pero, por otro lado, afecta a los pagos. Y eso es lo que no queremos. Tiene que buscarse una solución. La solución es tratar de buscar un poco de paz dentro de las relaciones contra la China y Rusia, sobre todo, que también allí hay un poco de roces, ¿no? Y ver la forma de que haya paz económica en nuestro país, que siempre ha sido fuerte, ¿no? Quería preguntarte una previsión, Angiolina, para la economía de Estados Unidos en 2019 y luego para la economía global. Yo pienso que la economía de Estados Unidos, a pesar de que muchos dicen que va a bajar, yo pienso que seguirá manteniéndose fuerte. Habrán altibajos, como los hemos tenido este año, y pienso que será muy, muy similar a los del 2018. No creo que haya un estancamiento del cual tengamos que tener demasiada cautela. Pero sí debemos tener cuidado en que el manejo de gobierno y el manejo económico tenga que ser lo suficiente como para evitar conflictos con los otros países, ¿no? Y para la economía global, ¿cómo ves la evolución de la economía a nivel mundial para 2019? Pienso que la economía global y básicamente en Europa no va a ser impactante, o sea, no va a ser algo que tengamos que sufrir como en los años anteriores que ciertos países tuvieron los problemas como España, como Grecia e Italia, que su economía realmente se ajustó tanto que les creó problemas a la Unión Europea. Pero podría haber una especie de ligero estancamiento, me refiero a no un retroceso que sea muy significativo, pero muy lento. El avance va a ser muy lento. ¿Y el Brexit podría afectar también? Definitivamente sí, definitivamente sí. Pues tendremos que estar pendientes, Añuelina. Y más bien se ven mejores previsiones probables hacia el 2020, pero tampoco podemos esperar todo un año para ver buenos resultados, ¿no? Habrá que verlo poco a poco durante el año 2019, te esperaremos aquí el próximo año. Muchas gracias. Añuelina, muchas gracias por estar con nosotros en Estrategias de Inversión. Gracias. Y felices fiestas. Felices fiestas para ti también y todos. A ustedes también. Felices fiestas y les contaremos más sobre la economía y los mercados de Estados Unidos. Desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York. Saludos, Cristina Rodríguez.